Bueno, un virus informático son programas maliciosos que entran en las computadoras, más que nada, también en los celulares, en las tablets están entrando también, que lo que hacen un poco molestar a veces, porque hacen lenta la computadora, y en otros casos también borran archivos, encriptan archivos, y eso es lo que hace pérdida de datos. ¿Qué es encriptar archivos y cómo podemos evitar que nos acceda un virus de estos a nuestras computadoras o a nuestras tablets? Encriptar es como que le ponen un código a los archivos y no podemos acceder a ellos, evitando, normalmente estos virus entran a través de los mails, que llegan, normalmente llegan a las empresas, los abren y ahí es donde está el problema. ¿Cómo se podría evitar que accedan a estos virus? Siempre tratando de tener un buen antivirus, buen mantenimiento, y no entrar a páginas dudosas, que no son confiables, páginas oficiales, y el tema de los mails también hay que tener mucho cuidado porque llegan, uno los abre pensando que están bien, viste, pero no, ese es el problema. Si detectamos que tenemos un virus en nuestra máquina, ¿cómo podemos hacer para sacarlo? Mirá, siempre hay que tener la máquina en condiciones, cada seis meses un mantenimiento, llevarla al técnico, y no, siempre tratar de no entrar a páginas peligrosas, no descargar películas, no descargar juegos, los juegos vienen mucho virus, y eso más que nada, viste, hay que tratar de tener cuidado en esas cosas. ¿Cuál sería una página peligrosa o cómo podemos darnos cuenta cuál es una página peligrosa? Cuando te aparecen muchas publicidades en las páginas, vos entras, no sé, querés descargar algo, y de ahí te deriva otra página con publicidades, ya te das cuenta enseguida que son peligrosas. Ante la presencia de los niños todo el tiempo, ahora en este tiempo, en computadoras, ¿cómo los padres podrían tener un mayor control de dónde entran los chicos para evitar este tipo de cosas, o evitar que los chicos sean víctimas de grooming? Mira, hoy en día existen de los servidores de Android y de Microsoft el control parental que se puede activar en las computadoras de los chicos. Entonces, a todo lugar donde entre el chico, al padre le avisa con un mensaje de texto, o sea, con una aplicación en el celular, en lo que está entrando. Y con eso podemos evitar que entre una página maliciosa o páginas que no decíamos para los chicos. ¿Y eso es fácil de activar? ¿Cómo se activa? ¿O tenemos que traer la máquina a un especialista como vos para que lo active? Sí, lo puede activar el propio padre, no es tan difícil, pero sí, ante una duda, mejor es que traerlo al técnico. ¡Gracias! ¡Gracias!